Yo le canto a este pueblito, bendecido por mi Dios, con sus preciosas montañas, gente de mucho calor. Don Gilberto y Don Claro, y Don Isidro Leitón, también Don Ángel González, fueron grandes fundadores, tierra llena de bondades, cultivada con sudor, vivan nuestros campesinos, para ellos el honor. Don Oralindio Huaycara, siempre debemos brindar, a nuestro hermoso Terruño, siempre le voy a cantar, sus actuales pobladores, son de la gente mejor, gente linda y luchadora, pueblo bello y soñador. Don Gilberto y Don Claro, y Don Isidro Leitón, también Don Ángel González, fueron grandes fundadores, tierra llena de bondades, cultivada con sudor, vivan nuestros campesinos, para ellos el honor. Yo le canto a este pueblito, bendecido por mi Dios, con sus preciosas montañas, gente de mucho calor, honor al Indio Huaycara, siempre debemos brindar, a nuestro hermoso Terruño, siempre le voy a cantar, sus actuales pobladores, son de la gente mejor, gente linda y luchadora, pueblo bello y soñador. Gracias. Gracias.